Hablemos de cine en el canal de Strider, mi canal, como si fuera un gran canal bueno, hablemos de Leon, de Professional, esta es una versión que conseguí pues ahí con alguien que tenía como películas de importación, trae dos discos, trae un extra de cómo se filmó y algunos detalles más de la filmación, esta es una de mis películas favoritas, tal vez de todos los tiempos, dirige Luke Benson, actúa en Jerry Noe, Gary Oldman y sobre todo Natalie Portman, una chiquilla, aquí no se vea, a ver, no está, no, está en la otra portada, Natalie Portman que aquí cualquiera que tenga sangre de venda se puede enamorar de ella fácilmente, con el asunto poco legal de que es una niña como de 10-12 años, pero su actuación es estupenda, también ya la de Jerry Noe y Gary Oldman, pues algunos lo califican que en esta película está un poco sobreactuado, pero de todo más es la verdad un gran actor y esta película, debo decirles que trae unas escenas que en la versión que se hizo, que estaba como mocha, censurada para televisión y cine, aquí vienen unas escenas donde Matilda se intenta suicidar, un beso que se dan, Kiko podría decirse, Jerry Noe y ella, la verdad las escenas extras que pusieron, unas sacan un poquito de onda, pero otras son oro puro, sobre todo para mí que me encanta esta película y se me caía la quijada hasta el piso nomás de verlas aquí, nunca, nunca, nunca supe o llegué a saber que esas escenas existían y aquí por fin las pude ver. El Profesional Leon de Luke Besson, se los recomiendo desde el año 1994, disfrútenlas y pueden véanla y ojalá puedan conseguir la versión que aquí les muestro. Muchas gracias y entonces nos vemos en la próxima recomendación de películas, con Strider. Hasta luego.